Fernanda Gulliak, que es la directora ejecutiva de Reaching You, la fundación, porque se viene un nuevo remate y cena anual. Primero que nada, Fer, repasemos un poquito cómo trabaja la fundación. Buen día, Cami. Gracias otra vez por darnos un espacio. La verdad que ustedes siempre nos dan la oportunidad de comunicar lo que hacemos. Reaching You es una fundación que trabaja en educación. Nosotros hace ya 18 años que existimos, que eso para mí es realmente un orgullo enorme. Y desde el día cero el foco ha sido apoyar a poblaciones vulnerables. Nosotros otorgamos financiamiento para programas que trabajan con niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad social en el Uruguay. Y financiamos programas educativos de alto impacto, programas que realmente transforman vidas, que cambian caminos. Y bueno, hoy es un día muy importante para la fundación porque tenemos nuestra cena anual de recaudación acá en Montevideo. Y con estos eventos nosotros levantamos muchos fondos que después otorgamos en forma de becas a los proyectos educativos con los que trabajamos. Antes de meternos de lleno en el evento de hoy, que ya están trabajando hace días en esto, bueno, hace años, digamos. Meses, meses. Que nos cuentes un poquito cómo es el apoyo que le dan a la educación, a la igualdad a ustedes desde la fundación. El apoyo que nosotros le damos es desde el lado de las oportunidades. Yo creo que Riching You existe por la generosidad de mucha gente, mucha gente que no se conoce, mucha gente que está en Uruguay, mucha gente que está fuera del Uruguay, que confía en nosotros, en la capacidad de identificar los proyectos educativos que realmente generan cambio, que tienen un impacto en el sistema. Y nosotros, bueno, en el darle acceso a financiamiento, ¿verdad? A programas que trabajan con educación emocional, formación de docentes, formación de directores. Tenemos un posgrado en la Universidad de Montevideo donde becamos a 30 directores que se están formando en innovación, en liderazgo, en gestión. Trabajamos en primera infancia, identificamos tendencias quizás que son internacionales o globales o de vanguardia y le damos la posibilidad a organizaciones que trabajan acá en Uruguay de poder implementar este tipo de programas. Entonces, es acceso a financiamiento para generar esta transformación, ¿verdad? En la educación, especialmente, bueno, únicamente con foco en las poblaciones, como yo te comentaba, más vulnerables de nuestro país. Y desde que comenzaron en el 2001 hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido los logros que obtuvieron, que alcanzaron? Los logros, yo siempre digo que a veces es difícil decir, claro, decirte, bueno, esta cantidad de niños terminaron en el liceo porque Riching You financió tal intervención, pero sí te puedo decir que 18 años de trabajo ininterrumpido de por sí es un logro, millones de dólares invertidos en educación, 45.000 vidas alcanzadas, más de 50 organizaciones que hemos apoyado, me parece que eso ya es un logro bastante importante. Y ahora sí, un evento como el de hoy también es un logro porque me comentabas la cifra de personas que van a asistir en el día de hoy y que todavía la gente, si quieres, si se siente con ganas de venir hoy, lo puede hacer y si no, también puede participar vía web. Sí, hoy es un día importante, hay mucha adrenalina, venimos trabajando en esto incansablemente, hay mucha gente dedicándose a que la noche de hoy sea un éxito. Yo te comentaba, hace dos semanas hicimos un evento similar en Nueva York, hace tres en Miami y hoy hay todavía lugares para participar del evento, ya tenemos más de 300 tickets vendidos, pero invito a los oyentes, a los que nos están mirando ahora a entrar en la página del remate, que es W, capaz que ustedes la están compartiendo ahora en pantalla, pero es www.remate.reachingyou.com y tenemos lotes de arte, verdad que nos acompaña siempre el arte y Reaching You está sumamente vinculado, tenemos artistas de primer nivel, primerísimo nivel, como Rímer Cardillo, Álvaro Castañet, El Pollo Vázquez, Marcelo Legrán, ganador del premio Figari del año pasado, pero también tenemos lotes que de repente le puede interesar a una audiencia más amplia, como son camisetas, verdad, de Peñarol. A mí la vi que llegara. De Peñarol, de Nacional, tenemos una camiseta de Los Teros, verdad que acaban de volar. De la selección. Una de la selección de fútbol, tenemos una camiseta de Roger Federer, que recién llega de Suiza, con la que ganó el torneo en Basilea hace 10 días, en fin, tenemos también estadías en los mejores hoteles acá de Uruguay, cenas, o sea, es un remate que está abierto para todos y que ofrece lotes que pueden ser atractivos para cualquier persona y que tú al comprar eso, obviamente estás colaborando para Reaching You y para la educación en el Uruguay. Eso es lo más importante, porque por supuesto que tienen ustedes, bueno, recompensas divinas a los que vienen y participan del remate, pero sobre todo el saber que estás ayudando y colaborando con una causa tan importante en nuestro país, que es mejorar la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Cami. Bueno, y muchos éxitos de noche, que están trabajando muy duro para que salga todo bien. Gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes y nosotras nos reencontramos después. Dale, gracias, Cami, beso grande. Bueno, y recibimos con un fuerte aplauso a ella.